Yo estoy cantando y todo el mundo me está escuchando Por lo que yo vengo a decir que para criticar a mi quiero ir Pues sabe que mi feeling mira está pegando pues la moca es en tu boca mira están entrando Todas esas chicas que escuchan ya mi voz que sepa que reggae más mira va a ser explosión Todas esas chicas que escuchan ya mi voz que sepa que reggae más mira no entiende razón Yo estoy cantando y todo el mundo me está escuchando Por lo que yo vengo a decir que para criticar a mi quiero ir Pues sabe que mi feeling mira está pegando pues la moca es en tu boca mira están entrando Reggae magia y Mr. Eric y trampiezo de nuevo poniéndote la pista caliente como el fuego Soy el que canta raperos en la casa que luego se levanta con una nueva amenaza Y no entiendo que es lo que está pasando contra esta gente que no la está tumbando Este es el baile del tumba tumba como dice Mr. Mario con la raga la catumba Oye reggae que te parece si la tumbamos Tumba lo reggae tumba lo Tumba lo reggae tumba lo Tumba lo travieso tumba lo Tumba lo Eric tumba lo Tumba lo reggae tumba lo Tumba lo travieso tumba lo Tumba lo Eric tumba lo El reggae magia cantando Soy un ser humano, mira, no estoy volando Todas las chicas me quieren porque yo soy así Sabes que me lo quejo cuando están en panty, panty Pero yo sé que la vida es así Que nosotros sin la chica no podremos vivir En la buena y en la mala llegaremos hasta el fin Este es un cuento que tiene un final feliz Escucha mis palabras, van a penetrar tu mente Yo soy un rapero, mira, no soy un demente Mueve el cuerpo, mueve el cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve el cuerpo con un movimiento Mueve el cuerpo, mueve el cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve el cuerpo con un movimiento Mueve tu cadera como una batidora Baila ya mi ritmo que lo mueve la campeona Mueve tu cadera como una batidora Baila ya mi ritmo que lo mueve la campeona Brincan, saltan, se ponen a mover Todas las chicas sexy cuando traigo el poder Brincan, saltan, se ponen a mover Todas las chicas sexy cuando traigo el poder Brinquen, brinquen, brinquen Y ahora estoy cantando, mira el nuevo reggae Brinquen, brinquen, brinquen Y ahora estoy cantando, mira el nuevo reggae El ritmo que yo traigo, mira, es una dinamita Y cuando enciendo la marcha todas las chicas sexy Dime tú que es lo que yo no tengo Si es tan imposible yo hago un intento Con mi voz y con mi estilo todos me enfrento Mi alma poderosa, la creación Al que se mete en mi camino yo lo destruyo Es que las competencias las estoy ganando Aquí yo vengo ahora a demostrarlo